Estamos en este panel con Manuel Alonso Novino, pero lo recordamos igual, Cristina Ambrosini, es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, profesora regular en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Lanús, esta casa, directora de la maestría y la especialización en metodología de la investigación científica y autora, entre otros libros, del monstruo a la estratega, ética y juegos. Coautora, junto a Gastón Beraldi, de Pensar la ciencia hoy, la epistemología entre teorías, modelos y valores. Un libro hermoso que usé para preparar a algunos alumnos. Y junto a Manuel Alonso y Gastón Beraldi, de Bestiario Epistemológico, pequeño volumen muy ilustrado. También tenemos con nosotros a Gastón, el otro de los autores, que es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, profesor titular de filosofía en el programa UBA 21, JTP de ética en la carrera de filosofía y de introducción al pensamiento científico del CBC y UBA 21. Es investigador formado y miembro de proyectos UBA-CIT. Bienvenido, Gastón. Bueno, buenos días. Vamos a desarrollar ahora un trabajo que tiene que ver con un trabajo de más largo aliento, que es el de cazar animales epistemológicos. Están editados algunos de los que logramos cazar en este bestiario epistemológico, que es el uso de entidades somórficas para la enseñanza de la biología y de la epistemología. Este es un trabajo que tenemos con Manuel Alonso y Gastón Beraldi en dos cátedras, la cátedra de biología y la cátedra de IPC del CBC. Bueno, en este interés por captar formas somórficas que nos permitan transmitir ideas interesantes para quienes se interesen por epistemología, en este caso, y que también tienen vínculos con la biología, hemos recurrido a las nociones de halcones y palomas. La noción de halcones y palomas está instalada en las discusiones acerca de los modos de resolución de conflictos ya desde los años 50, 60, desde la posguerra, tiene que ver con la teoría de los juegos de estrategia. En algún punto, no totalmente, pero en algún punto se vinculan con los análisis del dilema del prisionero, son modelos de interacciones estratégicas que se analizan en este campo y donde interviene la etología, es decir, poder pensar en un modelo único, tanto comportamientos de entidades que ni siquiera tengan cerebro, como puede ser una proteína o una ameba o cualquier elemento vivo, aún los más primitivos, y la conducta humana en un único modelo. Esa es una pretensión que un poco huele a sociobiología a veces, pero que resultó muy interesante y se usa, hay toda una bibliografía también en el campo de la biología evolutiva. Entonces, lo que vamos a decir, que en la teoría evolutiva, el caso de los conflictos entre animales, se cita en la obra de John Maynard Smith, donde supone una comunidad animal compuesta por dos fenotipos, halcones y palomas. Estos dos conceptos no representan dos especies biológicas, sino dos actitudes frente a un conflicto. Cada uno de ellos puede optar entre dos alternativas, amenazar o atacar al contrincante, donde la paloma siempre amenaza, pero si se ve superada, huye, y el halcón siempre ataca. Hay situaciones en que los animales tienen intereses enfrentados cuando compiten por una pareja, por alimento o por territorio. Los individuos pueden rehuir el enfrentamiento a las palomas o presentar batalla, como los halcones. Si se encuentran dos palomas, es posible que se amenacen mutuamente hasta que decidan compartir el bien disputado, mientras que si se encuentran una paloma y un halcón, la paloma decida huir en cuanto se siente atacada y el halcón se quede con todo el botín sin mayor esfuerzo. Finalmente, si se encuentran dos halcones, es posible que luchen hasta que uno resulte herido o muerto y el otro se quede con el bien disputado. Dos palomas que disputasen entre sí no se lastimarían, pero perderían mucho tiempo. Aunque a primera vista la estrategia de los halcones puede resultar ventajosa, es decir, entre un halcón y una paloma, uno piensa que siempre va a ganar el halcón y por lo tanto tendrá más chances evolutivas, está claro que la proliferación de esto sobre las palomas lleva en sí misma la semilla de su destrucción. Los halcones consiguen la mejor ganancia frente a una paloma, pero pueden perder la vida en el enfrentamiento entre otros halcones, mientras que las palomas siempre sobreviven, aún a costa de resignar el botín. Dos palomas que disputasen entre sí no se lastimarían, pero, como dijimos, perderían tiempo intentando impresionar a su rival. Aunque a primera vista la estrategia de las palomas, perdón, aunque a primera vista la estrategia de los halcones resulta ventajoso, está claro que la proliferación de estos puede llegar a ser un peligro, porque a medida que los halcones empiecen a proliferar, los enfrentamientos serán más frecuentes. Para la paloma, el enfrentamiento con un halcón no tiene aliciente, sale con las manos vacías, pero para otro halcón tiene como aliciente el de conseguir el bien disputado. Dice Richard Dawkins, un autor, un biólogo, que profundizó en el análisis, incluso en el tipo de enfrentamiento de conflictos entre humanos, donde tiene distintos modelos para esto. Dice, La historia de los halcones y las palomas es, por supuesto, ingenuamente sencilla. Es un modelo, algo que realmente no sucede en la naturaleza, pero que nos ayuda a comprender lo que sí sucede. Los modelos pueden ser simples, como el que acabamos de presentar, y aún así ser útiles para entender un punto o captar una idea. Los modelos simples suelen ser elaborados y gradualmente tornarse complejos. Si todo marcha bien, a medida que se vuelven más complejos, se asimilan mejor al mundo real. Bueno, entonces, ¿cómo vemos este modelo de los halcones y las palomas en el campo de la epistemología? Eso lo va a decir Gastón. Entonces, para continuar, dos cuestiones generales. ¿Qué representan entonces los halcones y las palomas en nuestro bestiario y para la epistemología? No sé si me escuchan ahora mejor, ¿no? Gracias. ¿Y qué concepciones y o quiénes pueden ser representados con estos animales? Como dijo Cristina, representan dos actitudes. Una es más férrea y otra más flexible, podríamos decir, ¿no? Y estas actitudes pueden encontrarse en la historia de la epistemología de los últimos 70 años, una como concepción hegemónica y otra como emancipatoria. El monismo metodológico y axiológico por un lado y el pluralismo metodológico y axiológico por otro representan estas dos actitudes en tensión. Quizás los máximos representantes sean Popper de un lado y Kuhn del otro, pese a pertenecer ambos a una misma tradición. Para el halcón monista hay un único patrón metodológico a seguir, el de las ciencias naturales. Y en el caso de Popper, un único criterio válido para distinguir entre ciencia y pseudociencia, el falsacionista. Y si hay casos de monistas que reconocen la intromisión de valores en la actividad científica, como es el caso de Popper, reconocerán únicamente un tipo de valor, el epistémico. Sin embargo, los férreos ataques de algunos halcones monistas, como Bunge, por ejemplo, están plagados de debilidades. El halcón Bunge ataca afirmando que la verdadera ciencia solo busca la verdad desinteresada y no un uso práctico. Pero resulta que las producciones científicas son para la sociedad. Es decir, tienen una finalidad práctica más que una puramente teórica. El halcón Bunge, férreo defensor de la separación entre hechos y valores, ataca apoyándose en Merton para afirmar que lo que motiva a un científico es la curiosidad y el prestigio. Pero, suponiendo que Bunge aceptara la curiosidad como un valor cognitivo, que sepamos, el prestigio no es un valor cognitivo. Ataca también al psicoanálisis y sostiene, al tomar censorno al concepto psicoanalítico de represión, que no puede darse un estatuto científico de esta disciplina, pero sí a las neurociencias y a la psicobiología, porque, cito, la amígdala cerebral siente emociones. Otros halcones han atacado la intromisión de valores en la ciencia, señalando que la producción científica no está permeada de valores políticos. Sin embargo, como bien señala Ricardo Gómez, la concepción de la ciencia unificada y universal del Círculo de Viena nació como un movimiento político enfrentado a la concepción de ciencia nacional. E incluso, está permeada políticamente en la propia práctica. Las políticas científicas de los diferentes estados condicionan la producción científica a sus propios intereses y necesidades. Determinan qué temas, qué áreas, qué disciplinas científicas recibirán más presupuesto, más becarios, más plazas de investigación. No tenemos más que revisar los últimos trabajos de Pátnam a nivel internacional y de Gómez a nivel local para que se nos presente con claridad el realismo interno de la ciencia, el carácter interpretativo de los hechos, la imbricación de valores extraepistémicos en las prácticas científicas y, en consecuencia, la primacía de la razón práctica. Entonces, frente a esta actitud, para la paloma pluralista, la variedad de métodos es su guía y se conecta interdisciplinariamente con otras lecturas del mundo, reconociendo además la presencia de valores tanto cognitivos como extracognitivos en las prácticas científicas. Y así, mientras el halcón monista ataca la paloma pluralista casi sin darse cuenta, pisando como si no supiera lo que hace o quizás sin saberlo, comienza a contagiar a otros con sus pestes erosionando muy lentamente el nido hegemónico. El reconocimiento de las propias debilidades de la producción científica es la fuente para liberarse de las ataduras de la hegemonía monista. En este sentido, no puede ignorarse que el pensamiento de Kuhn ejerció una fuerte influencia en la epistemología del último tercio del siglo XX. Se pueden identificar varios grupos de epistemólogos en el complejo panorama de la filosofía post-Kuhniana dentro de la tradición anglosajona que, como Lakatos, cuestionan la irracionalidad de las tesis de Kuhn aunque adhieran al fuerte influjo de la historia de la ciencia en la actividad científica. En segundo lugar, lo que podríamos denominar los continuadores de alguna de las tesis principales de Kuhn como Feyerab ni laudan. Y en una tercera instancia, aquellos quienes, como Kitscher, han podido evaluar las malinterpretaciones que la estructura de las revoluciones científicas ha tenido en sus lectores. Dentro de la tradición anglosajona, otro punto de contacto a partir de los enfoques historicistas lo encontramos en autores que acentúan la importancia de la historia en la ciencia para una filosofía de la ciencia real y no de una ciencia de ficción. Junto a Kuhn se destacan los nombres de Feyerabend, Lakato, Hanson, Tulmin y un poco más tarde Laudan. La noción de paradigma de Kuhn representó una crítica de contenido historicista a los halcones del positivismo verificacionista de Carnap y del realismo falsacionista de Popper y con ello inició una nueva etapa en la epistemología anglosajona que puso de relieve en gran medida la no neutralidad del conocimiento científico. Otro de los puntos de contacto puede ubicarse ya en tradiciones externas al anglosajonismo. Por ejemplo, con la epistemología francesa a partir de la valoración que hace el propio Kuhn de Coiré de manera explícita en su obra y que puede extenderse a otros autores como Bachelard y Foucault y con la epistemología alemana especialmente con la tradición hermenéutica a partir de la articulación de las lecturas que puede hacerse con Gadamer y Vátimo. Con esto los ataques de los halcones monistas conllevan para seguir con las metáforas avícolas el abandono paulatino del nido hasta producir la caída de su poder hegemónico. La paloma pluralista en cambio al reconocer sus propias debilidades y al seguir una dieta mucho más variada se reproduce más eficazmente y va ganando poco a poco y casi sin saberlo el terreno que ocuparon las aves de presa liberando de esta manera al saber científico de las ataduras de una concepción de una ciencia bueno vamos entonces ahora a la conclusión después de Kuhn a partir de los años 70 hasta la actualidad se incrementó este debate acerca de la presencia de valores epistémicos y no epistémicos en las consideraciones de los epistemólogos lo que abrió las puertas a la participación de lo que se llama una axiología de las ciencias es decir este es un territorio en el que hay mucho por hacer la revisión de la axiología en el campo de la epistemología de la axiología de las ciencias cuáles son los valores que están atrás de eso y hay autores referentes como Ricardo Gómez Javier Echeverría y en nuestro país seguramente algunos otros y volviendo a las figuras zoomórficas que nos interesan ya en el bestiario habíamos ubicado pares antagónicos estos pares antagónicos de animales están en tensión en tensión representan modelos de comportamientos y son considerados por nosotros metáforas para dar cuenta de dos actitudes contrapuestas en un juego agonístico permanente es decir en un juego donde se da esta tensión este conflicto que nunca termina de disolverse o de resolverse definitivamente porque por ejemplo uno de los antagonismos que tenemos acá es el pavo inductivista y el cisne negro el cisne negro sería la posición de Popper la aparición de lo inesperado y el pavo inductivista la espera de lo que siempre es lo mismo y en este caso en este par antagónico el pavo inductivista representaba la normalidad y el cisne negro era la irrupción de lo nuevo lo inesperado y marcaba una ruptura en el en el modelo hegemónico anterior acá en los halcones y las palomas este se da donde la normalidad es el del halcón de que poner criterios prescriptivistas decir esto es ciencia esto es pseudociencia querer dominar un campo y la actitud de la paloma termina siendo ahora voy a ver si puedo decir cómo este emancipatoria porque reniega de esta posición y sencillamente se dedica a hacer su trabajo no entra tampoco demasiado en discusión vemos que incluso dicho por el propio Mario Bunge que Tomás Kuhn rehuía a tener que seguir discutiendo qué quiso decir con paradigmas decía eso me tiene harto yo estoy en otra cosa yo estoy estudiando Amerigés estoy estudiando los modelos eso ya pasó la discusión de los paradigmas es decir no le interesaba participar de esa discusión porque estaba como en otro en otra agenda en otro interés este entonces esta tensión agónica es la contraposición entre concepciones que se presentan de manera dicotómica sin embargo el propio carácter agónico no permitiría decidir por una u otra ambas suelen convivir y representan actitudes científicas epistemológicas éticas políticas y ontológicas frente a la realidad y al conocimiento una tensión antagónica aboga por lo uno y lo otro en tensión permanente puede parecer contradictorio presentar a las palomas como signos de una actitud revolucionaria pero si así lo hacemos tampoco somos originales ya en el Zaratustra de Nietzsche Zaratustra tiene a las palomas como uno de sus símbolos positivos de sus símbolos dionisíacos de sus símbolos auténticos en una de las partes del Zaratustra en la más silenciosa de las obras donde se requiere la transformación del protagonista y donde le dice no puedo no 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 puedo porque no no tengo la voz del león o el rugido del león le dice algo así y entonces esa voz le dice una voz que podría ser la vida le dice las palabras más silenciosas son las que traen la tempestad pensamientos que caminan con pies de palomas dirigen el mundo esta idea del silencio de los pies de paloma entonces es una nota dionisíaca que recupera Nietzsche y en el final del Zaratustra justamente donde él se reúne con personajes extraños que podrían ser anuncios del superhombre pero después van a mostrar que que son todavía incompletos este bueno practican unos ritos a la noche a la mañana cuando se levantan este los ahuyenta el rugido de un león pero ese león inmediatamente que ahuyenta a esos hombres superiores supuestamente se transforma en un león riente que las palomas le sobrevuelan sobre la nariz y este un león amarillo que parecería muy atemorizador pero se transforma en una actitud este alegre juguetona y riente de hecho en el bestiario tenemos a este león riente en contraposición al gallo del positivismo ¿no? que es así como muy co-co-co-co y este y parece que se lleva todo por delante y el león riente con otra actitud lúdica este muestra un signo de superación y entonces este entonces en en contra de la actitud de dominación que normalmente acompaña se acompaña de grandes ruidos acá se valora lo silencioso lo imperceptible lo que solamente es para oídos muy muy finos muy delicados se valora el tema del sonido frente a la a la visión racionalista de la tradicional que valora más la vista que el oído ¿no? acá se valora el oído Nietzsche destaca la sensibilidad para captar el silencio o lo apenas audible que precede a las grandes tempestades en su última obra E. que Homo reitera esta misma idea como que es una idea fuerte en su propuesta y dice es preciso ante todo oír bien el sonido que sale de esa boca ese sonido alciónico para no ser lastimosamente injustos con el sentido de su sabiduría y entonces repite esas mismas palabras que están en el Zaratustra las palabras más silenciosas son las que traen la tempestad pensamientos que caminan con pies de paloma dirigen el mundo bueno muchas gracias aplausos aplausos de la tempestad Gracias. Gracias. Gracias.